Ya estoy. Creo que ya estoy compartiendo pantalla también. Bueno, les recuerdo que hoy es la prueba, verdad? Hoy es la prueba. Siempre por la tarde, tarde noche. No sé cómo están ustedes para la prueba el día de hoy. Pudieron estudiar, tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran discutir o seguimos con la clase. ¿Los escucho? Click. Escucho. Yo tengo una duda acerca de un ejercicio de la tarea. Ok. 5.15, solo es una duda. Estamos discutiendo con un compañero. Sí. Bueno, nos piden encontrar el potencial que a partir del cual se pueda calcular el campo eléctrico, verdad? Sí. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que solo se podía como realizar si sacábamos el valor absoluto de Z, pero no me quedó claro por qué tendríamos que hacer eso. Porque yo sé que si hacemos una derivada de Z sobre el valor absoluto de Z, nos queda cero. Pero entonces la única solución para que nos dé la respuesta que se da en el libro sería sacar el valor absoluto de Z. Pero no sé por qué. Déjenme ver de qué problema me está hablando. Problema 5.15 me dijo, ¿verdad? Sí. Este de aquí. Un plano infinito cargado con densidad superficial constante coincide con el plano XY. Muy bien. Utilice la expresión de E dada por 3.13 para encontrar un potencial dado, verdad? A partir que se pueda calcular E. Utilice la expresión E dada por 3.13 para encontrar un potencial a partir del cual se pueda calcular E. ¿Cuáles son las superficies equipotenciales en este caso? Entonces, esta expresión, solo déjeme ir esta expresión, ¿cuál es la 3.13? O usted me puede recordar, 1, 2, 3. Yo la tengo aquí puntada. Si gusta, le puede compartir. Ah, pero para compartir. Ah, esta de acá. Esta es, ¿verdad? La del campo. Sí. Bueno, entonces, usted tiene el campo y le pide que encuentre a partir de esa expresión. 5.15 le pide que utilice esa expresión para encontrar un potencial a partir del cual se puede calcular E. Entonces, hoy sí, ya tengo claro cuál es el ejercicio. Coménteme otra vez su duda. Usted me estaba diciendo que solo puede utilizar esa expresión si usted utiliza la expresión de Z entre valor absoluto de Z para encontrar quién es el potencial. Eso era lo que me decía. Sí, que usamos lo de la divergencia, para encontrar el campo, el potencial, y es la derivada parcial de Z. Entonces, sería Z sobre el valor absoluto de Z. Pero el compañero llegó a la conclusión que para encontrar la respuesta que está en el libro, solo se puede si sacamos el valor absoluto de Z. Y no sé por qué tendríamos que sacarlo. Pero le pide que encuentre el potencial a partir de esa expresión. A partir de esa expresión le está pidiendo que encuentre el potencial. Observe que usted tiene una carga superficial que coincide que es infinita. ¿Verdad? Número uno, que es infinita. Entonces, a partir de ese campo le pide que encuentre quién es el potencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ese campo eléctrico, ¿por qué saca la divergencia de eso? Porque al final lo que tiene que hacer usted es una integral, una integral de camino, porque tiene el campo. Acuérdese que usted tiene la integral de camino desde un punto uno a un punto dos del campo. Le da la diferencia de potencial, ¿verdad? Y ahí el problema le está diciendo que usted utilice esta expresión. Sigma entre dos épsilon sub cero Z entre valor absoluto de Z. ¿Verdad? Esto es porque acuérdese que si usted tiene densidad de carga positiva en el plano. ¿Verdad? Usted tenía un plano. El campo eléctrico iba hacia arriba, ¿verdad? Por eso es el valor absoluto de Z entre Z. Eso ya sabe que tiene uno. Lo único que cambia dependiendo de dónde está usted hablando. Si está en la parte de abajo, ¿verdad? De la Z, el campo va para abajo. Si es para la parte de arriba, va para arriba. Entonces, lo que le pide es que evalúe esa integral en un camino dado. Que de hecho no importa por qué trayectoria se vaya usted. Aquí me... Perdón. No importa por qué trayectoria se vaya usted, ¿verdad? Al final, ese producto punto da lo mismo que usted se vaya en línea recta de un punto dado a otro punto. R1 a R2. De Z1 a Z2. ¿Cierto? Entonces, para encontrar una diferencia potencial. Observe, observe que usted tiene que... Porque esto es una integral definida y aquí tiene una diferencia potencial. Usted tiene que siempre hablar de un punto de referencia, ¿verdad? Que no puede ser en el infinito porque tiene carga infinita. Sí, tiene que ser un punto arbitrario para tener esa expresión. Ahora, la duda suya está en... ¿En este valor absoluto? Eso es lo que yo entiendo. Este valor absoluto es su duda. Sí, pero creo que no es como nos está... Lo hicimos diferente, no como es. Sí, porque si usted tuviera el campo, el potencial, perdón. Si usted conociera el potencial, el campo eléctrico lo calcula con el gradiente del potencial, ¿verdad? Pero no es esto lo que le pide que encuentre el campo eléctrico. No le está pidiendo este, sino que le pide que encuentre quién es este valor a partir de esta integral. Eso es lo que le está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Porque ya le está dando y le dice que utilice esto para encontrar quién es el potencial. Ahora, si usted conoce este, ahí sí, usted puede encontrar con el gradiente de eso, puede encontrar el campo eléctrico. ¿Oye sí? Sí, gracias. Ok. Y algo que usted mencionó, mencionó la divergencia. La divergencia de E es densidad de carga volumétrica entre éxilo sub cero. Esto no se les olvide, ¿verdad? Esta es la ecuación, la ley de Gauss escrita en forma de ecuación diferencial. ¿Verdad? Ecuación diferencial, no en forma integral. Sí, esa es la ley de Gauss. Porque usted mencionó divergencia. No sé si se había confundido en esa parte. Pero bueno, muy bien. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Los demás, cómo van? Hoy solo tengo conectado cuatro personas. A mí me gustaría saber cómo van los demás compañeros con sus demás alumnos. Puede ser que yo no tenga tanto tacto para mantenerlos y mantenerlos en lucha. O sea, se han fijado ustedes que en las películas, y de hecho eso sucede en la vida real. El que está en la cabeza, pues tiene que darle ánimo a los demás. En las guerras suele suceder eso, ¿verdad? El que está en la cabeza tiene que darles ánimo a los demás. Que aunque se estén muriendo, pues mantenerse al pie, al pie de la bandera, luchando. Entonces, pero yo he tratado de darles palabras de aliento. ¿Verdad? Entonces, yo traté de motivarlos para que siguieran. Ya también es cuestión personal, ¿verdad? Aunque uno quiera también hacerlos caminar. Si no quieren caminar, pues ya es bien difícil. Entonces, pero bueno. Yo sigo consultando. ¿Quieren hacer repaso de algo en particular? ¿A otro ejercicio en particular? ¿Quieren verlo? ¿Discutirlo? ¿O si quieren resolverlo todo? ¿Tratarlo todo? ¿O seguimos con la clase? Si quieren les doy dos minutos para que piensen. Mientras yo repaso a ver qué fue lo último que vimos. Por cierto, cuando les hablé sobre la polarización del momento dipolar de la molécula de agua. Había escrito el vector en forma contraria. El momento dipolar de la molécula de agua es hacia abajo. Porque resulta ser que el oxígeno tiene mayor cantidad de electrones que el hidrógeno. El hidrógeno, por lo general, pues, tenemos un... Si está en estado neutro, sería un solo electrón orbitando alrededor de él, ¿verdad? Mientras que el oxígeno, si está en estado neutro, el átomo serían muchos más electrones. Entonces, lo que pasa al final es que en las órbitas, aquellos enlaces covalentes que ustedes miraron en su curso de química, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos carga positiva, que es el núcleo del hidrógeno, y carga negativa porque hay más electrones, ¿verdad? En el oxígeno. Al final solo habría un electrón compartido entre ellos dos, un electrón compartido entre ellos dos. Ahí no estoy muy seguro si se pueden compartir dos electrones. Ahí sí, habría que ver un poquito más al fondo qué pasa ahí. Entonces, el momento dipolar iría en esa dirección. Yo lo había dibujado al revés la clase, la vez pasada. Entonces, nos habíamos quedado en esto y creo que estábamos discutiendo un ejercicio. En eso era lo que nos habíamos quedado. Entonces, si no tienen dudas, terminaría de resolver este ejercicio y miraríamos algo más, ¿verdad? Otro ejercicio más de esto y hasta ahí lo dejaríamos. O les puedo dar chance también para que ustedes estudien, aunque siento que han tenido tiempo, ¿verdad? Vale, y esto. Entonces, muchachos, ¿tienen alguna otra duda? De mi parte no, Alex. Ok, muy bien. Está bien. ¿Se sienten preparados para la prueba del día de hoy? ¿Se sienten preparados para la prueba del día de hoy? ¿Cómo se sienten para la prueba de hoy? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten así como flaqueando? ¿Sienten que les va a ir mejor? Por cierto, miren, las integrales, como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Las integrales, siempre acuérdense que está Wolfram Alpha. Wolfram Alpha se las resuelve en tres segundos, ¿verdad? En tres patadas, dice uno. Ustedes, si quieren utilizar también Wolfram Matemática, lo pueden hacer. La vez pasada me preguntaban, creo que fue Daniel que me preguntaba, creo que me preguntaba sobre, sobre qué fue Daniel. No me acuerdo qué fue. Creo que era acerca de los campos que me iba a dejar usar. Ah, sí, exacto, respuestas, ¿verdad? Respuestas. ¿Qué respuestas previas para usar en la prueba, si las pueden usar? Yo les decía que sí, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquellos problemas que involucren ley de Gauss, ¿verdad? Aquellas esferas concéntricas, aquellos cilindros que nosotros sabemos cómo se comporta el campo eléctrico. Si pueden utilizar resultados previos, sí, no hay problema. Siempre y cuando nosotros lo hemos discutido en clase, ¿verdad? O esté en una tarea, el desarrollo de dicho campo usted lo puede usar. Pero yo les diría que tengan cuidado con eso, ¿verdad? Porque a veces, acuérdense que si la distribución no es exactamente la misma con la que nosotros desarrollamos en clase, el campo no va a ser de la misma, la misma en general, no va a tener el mismo resultado. Tal vez el comportamiento del campo ya sabemos que son radiales y todo eso, ¿verdad? Pero al final la respuesta puede ser que por cómo se haya distribuido la densidad de carga varíe un poco, ¿verdad? La expresión, la expresión es la respuesta. Entonces, tengan cuidado en eso. Entonces, yo le comentaba a Daniel que, bueno, aplicar la ley de Gabos en esos ejercicios no le lleva mucho tiempo ni mucho procedimiento. En ese sentido, yo doy puntos por procedimiento, ¿verdad? Por si usted me pone una respuesta de un resultado previo y resulta ser que hubo algo diferente y la respuesta es diferente, yo no puedo darles puntos por eso, ¿verdad? Porque usted solo escribió un resultado. Entonces, la recomendación es mejor que ustedes desarrollen el procedimiento porque con que ustedes desarrollen el procedimiento y yo pueda ver que efectivamente ustedes han entendido, ¿verdad? Sobre el ejercicio, pero se equivocaron en algo al final, pues tienen la mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Pero si usted no tiene comprensión de lo que está haciendo y, bueno, no puede asignar puntos. Ahora, si usted tiene comprensión, pero colocó un resultado equivocado, entonces yo no puedo ver procedimientos y yo doy por el hecho de que no entendió lo que tenía que hacer. Entonces, yo le comentaba a Daniel que sí, puede utilizarlos, pero siempre y cuando tenga cuidado en ello, ¿verdad? Que se fije bien si corresponde a la situación que él plantea, corresponde al ejercicio. Entonces, nada más eso. Eso era lo que comentaba la vez pasada con Daniel, que de hecho fue una pregunta bastante válida, bastante acertada y que tiene espacio para dar una discusión sobre ello. Entonces, la recomendación es que hagan el procedimiento, jóvenes, porque por procedimiento ustedes tienen puntos, ¿verdad? Por procedimiento ustedes tienen puntos. Lógicamente es un procedimiento no a llenar la página, porque ustedes pueden llenar una página completa con procedimiento incorrecto, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver con lo que están ustedes aprendiendo. Solo por llenar espacio tampoco eso es válido, ¿verdad? Es decir, hay que hacer procedimiento, pero lógicamente hay que estudiar antes de someterse a una prueba, porque uno se puede equivocar y no hay problema. Lo que pasa es que uno quiere ver qué tanto han entendido ustedes sobre la materia. Porque si ustedes llegan, por ejemplo, a 4.15 sin saber lo que están haciendo, créanme que se les va a hacer más complicado allá, porque ustedes dan por hecho de que ustedes manejan todo lo que tuvieron que ver en 3.21, ¿verdad? Todo lo que tuvieron que ver en 3.21 lo manejan. Toda la herramienta matemática, porque allá la van a seguir utilizando igual. Entonces, bueno, solamente eso. Entonces, ya dediqué unos minutos para hablar nuevamente. Espero que les vaya bien, jóvenes. Definitivamente espero que mejoren su nota, ¿verdad? Si ya van bien, me alegra. Les pido que se mantengan así. Ahora, si necesitan mejorar, sí, ¿verdad? Espero que les vaya bien. Espero que hayan estudiado. Al final, no me preguntan mucho, por cierto, ¿verdad? El espacio siempre ha estado abierto para que ustedes pregunten. Y al final creo que solo Grecia es la que me ha consultado bastante y Daniel que me hizo esa pregunta. No, creo que Daniel me ha consultado dos veces. Ya después no me han consultado mucho. Yo doy por hecho de que ustedes están estudiando, pero, ¿verdad? No puedo aclararles algo que yo no tengo idea de qué es lo que tienen dudas. Entonces, vamos a trabajar este ejercicio. La vez pasada nos quedábamos hablando de él, ¿verdad? Entonces, lo leo. Suponga que la carga de la figura 8.3, es esa figura que nosotros copiamos ahí, se encuentran las cargas. Hay dos cargas puntuales, por cierto, ¿verdad? Hay dos cargas puntuales. Están localizadas acá y la otra carga acá. Se colocan de tal manera que coinciden sobre el eje Z con el origen en medio de ellas, así como está la figura ahí abajito. Entonces, encontrar quién es el potencial eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico, el campo escalar, exactamente para un punto de campo situado sobre el eje de la Z. Exactamente sobre el eje de la Z. ¿Qué tan grande debe de ser Z para que se pueda aproximar el potencial exacto sobre el eje de la Z mediante un término dipolar con un grado de exactitud del 1%? Recuerden que si nosotros estamos utilizando el término dipolar, ¿verdad? Estamos hablando de un término aproximado del potencial real. ¿Estamos de acuerdo? Porque el potencial real constaría del término monopolar. Ah, pero en este caso el término monopolar es igual a cero, porque el momento monopolar es cero, ¿verdad? La suma de las cargas están cero. Entonces, bueno, quien tiene mayor aportación es la palabra, es el término dipolar. Pero después del término dipolar hay más términos, el término cuadripolar, el término octopolar. Y podemos seguir hablando nosotros, ¿verdad? De los otros términos que aparecerían ahí. Pero resulta ser que el término dipolar tiene mayor, mayor, le da mayor aproximación o tiene mayor grado de exactitud que con respecto a los otros dos. Los otros lo que ayudan es a mejorar la exactitud. Entonces, con el término dipolar nosotros damos una exactitud bastante buena, pero me está pidiendo el ejercicio que compruebe a qué distancia yo puedo tener un error de 1%, ¿verdad? Una discrepancia del 1% con respecto al potencial real. ¿Qué tan grande debe ser Z para que se pueda examinar el campo de Z sobre el eje de la Z mediante la expresión dipolar con una exactitud del 1%? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿verdad? Tengo que calcular el campo eléctrico y después mirar cuánta es esa distancia. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo que haga pues aquello que ustedes hacen en el laboratorio, ¿verdad? Encontrar la discrepancia entre... Ustedes le llaman el error de exactitud, le llaman ustedes, ¿verdad? El error porcentual de exactitud. Bueno, el nombre que le pongan allá al final es lo mismo, ¿verdad? Comparar un término con el otro y la diferencia entre ellos y compararlo nuevamente con el valor que usted esperaría y multiplicarlo por 100. Eso ya lo hemos hecho en otro ejercicio. Entonces, la vez pasada estábamos hablando, por ejemplo, que el potencial escalar real exacto, le llamamos así, el exacto, ¿verdad? Como son cargas puntuales, es fácil de identificarlo a una distancia Z. Es decir, a este punto, Z, por ejemplo, la carga positiva, sería Z menos L medios. Es decir, recuerden que es Q, 4pi, 0, entre la distancia relativa que separa la carga con el punto de campo. Es decir, esta distancia. Es decir, Z menos L medios. Y en el caso de la carga negativa, sería lo mismo, la carga negativa, negativo Q, 4pi, 0, y la distancia que hay entre estos dos puntos. Es decir, Z menos negativo L medios. Es decir, Z más L medios. Entonces, eso es. Ese es el potencial exacto. Después procedíamos a encontrar quién era el potencial dipolar. Para eso necesitábamos encontrar el momento dipolar. ¿Y quién era eso? Pues esta contribución, la carga por la posición, el vector de posición, ¿verdad? Con respecto a mi sistema de referencia, de cada una de ellas. De hecho, resulta ser que no importa dónde ponga mi sistema de referencia, ¿verdad? El potencia, el momento dipolar siempre va a ser el mismo. La vez pasada lo comprobamos. Si el momento monopolar es cero, el momento dipolar, no importa de qué sistema de referencia usted me hable, siempre me va a dar el mismo resultado. Y mencionábamos, ¿verdad?, que el momento dipolar apunta de la carga negativa a la carga positiva. Entonces, ya tenemos quién es el momento dipolar. Q por L en dirección de la Z. ¿Sí? Hay algo muy interesante en este ejercicio, que de hecho lo vamos a hacer si nos queda chance el día de hoy. ¿Verdad? En este caso hemos orientado el momento dipolar alrededor de un eje en particular. Pero el momento dipolar puede estar orientado en cualquier dirección. Es decir, yo pude tener otro ejercicio más general, que lo vamos a resolver más adelante. Entonces, resulta que el campo dipolar, ¿verdad? El campo escalar dipolar, eso, si ustedes recordarán, era el vector. ¿Quién es ese vector? El vector que me apunta al punto de campo, ¿verdad? Y ese vector que me está apuntando al punto de campo va en la Z, en la dirección de la Z. ¿Sí? Es decir, ese vector que me apunta al punto de campo es este. Ese no tiene nada que ver con el momento dipolar. ¿Sí? Ese no tiene nada que ver con el momento dipolar. Ese va en dirección de la Z. ¿Verdad? Si el punto de campo hubiera estado acá, el vector me apuntaría en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un punto, eso solo tiene que ver con las coordenadas espaciales. ¿A dónde? Solo tiene que ver con las coordenadas que me apuntan al campo, al punto de campo. ¿Verdad? Solo está relacionado con el punto de campo. Entonces, muy bien. Ya como ya teníamos quién era el momento, solo realizábamos el producto punto y ya teníamos esa expresión. ¿Verdad? Ya teníamos quién es el campo escalar del dipolo. ¿Verdad? La contribución dipolar. Entonces, ¿qué era lo que me pedía el ejercicio? Simplemente que comparara, ¿verdad? Y calcular a qué distancia, a qué distancia, cuando haga la comparación de esto, a qué distancia. Si quieren esto, lo hago un poco más grande. ¿Listo? A qué distancia, a qué distancia, yo voy a tener que esta comparación con el dipolo. Pero la resta de eso, valor absoluto para que me quede una cantidad positiva, lo comparo exactamente con el valor que yo ando buscando de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que ser igual por 100, me da en porcentajes. ¿Sí? Es decir, esto por 100 me tiene que dar el 1%. Eso es lo que me está diciendo. Encuentre quién es, a qué distancia z se cumple esa relación. Es decir, un problema muy similar a lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Verdad? Es decir, en otras palabras, si quieren déjenme hacerlo, expresarlo. ¿Verdad? Esto tiene que ser igual a... De hecho, la vez pasada me gustó. Alguien utilizó Wolfram Alpha y para encontrarme el resultado. Agradecería también que me lo hicieran nuevamente cuando haga la... Escriba la expresión para no estar resolviendo esa ecuación. Eso tiene que ser igual a 0.01. ¿Verdad? 1, 100, sí. 0.01. Entonces, bueno, hagamos la sustitución. ¿Quién es el campo exacto? De hecho, puedo sacar factor común la carga 4 piepsilón sub cero. Déjenme sacar factor común la carga. 4 piepsilón sub cero. ¿Verdad? Y eso es 1 entre z. 1 entre z menos L medios. Y el otro es negativo. 1 entre z más L medios. Menos. ¿Verdad? Este es el valor que saqué del exacto. Menos del dipolo. En este caso, el término dipolar es Q. 4 pi. De hecho, puedo sacar el factor común de un solo todo. ¿Verdad? Pero si quieren, lo hago paso a paso. Q. 4 piepsilón sub cero. L. Sobre z al cuadrado. De hecho, este es el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, observe acá. De hecho, yo puedo dejar de seguir utilizando ese valor absoluto. ¿Por qué? Porque yo ya sé que este es el valor exacto. ¿Sí? Ese valor debe ser más grande que este valor. Porque a este valor nosotros le hemos quitado términos. ¿Estamos de acuerdo? Le hemos estado quitando términos. Lo podemos sacar, quitar de un solo valor absoluto. Porque ya sabemos, ¿verdad? Que esa relación de ahí va a ser uno. O puedo seguir utilizando la expresión. Quitando el valor absoluto y poniendo más o menos cero punto cero uno. ¿Verdad? Pero igual. Repito. Yo ya sé que esa expresión del numerador es uno. No hay ningún problema en eso. Y el exacto es Q. 4 piepsilón sub cero. Me queda uno sobre z menos L medios. Menos uno z más L medios. Esto es igual a tener cero punto cero uno. De hecho, pueden observar ustedes ahí. ¿Verdad? Puedo sacar factor común. Puedo sacar factor común. El Q sobre 4 piepsilón sub cero. Puedo operar esto también. ¿Verdad? Realizar la suma. Realizo la suma. Saco factor común. Cancelo términos de arriba con el de abajo. Realizo la suma. Eso me quedaría z cuadrado menos L medios al cuadrado. Me quedaría z más L medios menos z más L medios. ¿Verdad? Z, z se me va. Me quedaría negativo L, z cuadrado. Y en el denominador me quedaría exactamente lo mismo. Me quedaría L medios. Dos L medios. Es decir, L. ¿Verdad? Ya haciendo la suma me quedaría L entre z cuadrado menos L medios al cuadrado. Esto es igual a cero punto cero uno. ¿Todo de acuerdo en eso? Entonces, pueden observar ustedes que les queda L, L. De hecho, también puedo, puedo, si quieren, voy simplificando eso. Me quedaría L y me queda z cuadrado menos L medios al cuadrado menos L z cuadrado. Todo esto entre L z cuadrado menos L medios al cuadrado. Esto es igual a cero punto cero uno. ¿Todo de acuerdo en eso, jóvenes? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Preguntas? Entonces, ¿cómo puedo yo simplificar eso? Entonces, repito nuevamente. Si ustedes desean, pueden, ¿cómo se llama? Pueden hacerlo de un solo con Wolfram Alpha, darme la respuesta. O simplemente procedemos a realizar la división. Si quieren, divido, ¿verdad? Primer término con el primer término. Segundo término con el término del denominador. Es decir, igual eso se puede expresar. Hay mil formas para poder trabajar eso. Lo que estoy haciendo es esto. Z cuadrado entre L z cuadrado menos L medios al cuadrado. ¿Verdad? Eso me va a quedar entonces. Me queda z cuadrado menos L medios al cuadrado entre z cuadrado. Esto es igual a cero punto cero uno. Ya tengo una expresión más sencilla. Eso sería uno menos z cuadrado más L medios al cuadrado igual a cero punto cero uno z cuadrado. Y lo que ando buscando es para qué valor de z. ¿Sí? ¿Qué valor de z yo voy a tener, pues, esa expresión? Y ahí, pues, puedo sumar eso. Me quedaría uno. Me quedaría uno punto cero uno z cuadrado. Y esto tiene que ser igual a uno más. De hecho, puedo también esa expresión factorizarla, ¿verdad? Vamos a ver. Más L medios. Bien, 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 pude, perdón. Ahí tengo un error, ¿verdad? Esto, esto, aquí me comí. Hay un z que no había multiplicado. Pasé a multiplicar el z. Y aquí tengo z cuadrado. ¿Cierto? Z cuadrado me queda menos z cuadrado más L medios. Me queda igual a cero punto cero uno. ¿Sí? Entonces, puedo ver, ¿verdad? Porque tengo una resta. Tengo una resta. Solo había pasado a multiplicar el z cuadrado. Puedo ver que esto me queda, se me cancela. Y de ahí fácilmente puedo entonces sacar que z cuadrado no es más que la raíz cuadrada de uno entre cero punto cero uno de L a la dos entre cuatro. Y ese z, ¿cuánto da z? Es decir, raíz cuadrada de cero punto cero uno por cuatro raíz cuadrada de eso, le queda, si me lo dan como un valor aproximado, o sacan, sacan lo que, el resultado, ¿verdad? Ya con la raíz le va a quedar un número acompañado con L, ¿cierto? ¿Cuánto le da eso? Alguien que me pueda sacar. ¿Sí? A mí me queda cinco L a la tres medios. Cinco. ¿Por qué le queda a la tres medios? Pues lo metí en Walfram, la original y eso quedó. No puede quedar a la tres medios porque, a menos que me haya equivocado. Tiene que quedar, porque observe que z es una longitud. Tiene unidades de longitud y esto tiene unidades de longitud. Mientras que si usted lo pone z5L a la tres medios, ya esto tendría unidades de metros a las tres medios. Ya no z, ya no es una longitud, ¿cierto? Ya no es una longitud. Entonces, hay algo raro ahí. Verifique bien que en Walfram Alpha lo ingresó bien. ¿Verdad? No le puede quedar a las tres medios. Justamente porque no es unidad de longitud. ¿Verdad? Tres medios no es una unidad de longitud. Mientras que, al menos que me haya equivocado, que traté de hacerlo lo más... Bueno, no es tan complicado. Este desarrollo no es tan complicado. ¿Verdad? Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien. Vamos bien. Divido, me queda uno. Vamos bien. Z cuadrado, está bien. Sí, me queda z igual a 5L. ¿Verifique bien eso? Sí, ya. Ya, que tenía un error al momento de introducción. Sí, 5L. Excelente. Entonces, ya sé a qué distancia, ¿verdad? El momento dipolar. Claro, observen que solamente 5 veces la longitud de las cargas que los separan. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros estemos a una distancia de 5 veces L, esto de aquí sea 5 veces L, resulta ser que el momento dipolar es aproximadamente, solo en el 1% difiere del valor exacto. Cheque. Entonces, ya estamos bien. ¿Qué más me pedía el ejercicio? Me pedía que encontrara quién era, qué tan grande debe ser Z para que se pueda el campo, también el campo, mediante la expresión dipolar, también tener 1% de error. Entonces, no quiero resolver todo, nuevamente todo eso. Solo encontremos quién es el campo eléctrico exacto. El campo eléctrico exacto y después el campo eléctrico dipolar. Y ustedes me lo dan por Wolfram Alpha para no perder mucho tiempo en eso también. Entonces, ¿quién es el campo eléctrico exacto de eso? Entonces, recordarán, pueden sacar ustedes, como dijo Grecia hace un momento, ¿verdad? Pueden sacar ustedes quién es el gradiente de eso, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer así, pero como son cargas puntuales, no es necesario que nos compliquemos tanto, ¿verdad? Utilizar este desarrollo para encontrarlo. Para cargas puntuales, si ustedes recordarán, eso era la carga 4pi epsilon sub 0, la distancia que lo separaba al cuadrado por el vector unitario. ¿Y quién era la distancia que lo separaba al cuadrado en este caso? Para la carga positiva Z menos L medios. Es decir, este Z menos L medios al cuadrado en la dirección que va el campo. Es decir, en la Z. Sin necesidad de estar sacando el gradiente, ¿verdad? Menos la otra carga, era Q. ¿Verdad? Bueno, menos porque la carga es negativa, ¿verdad? Al final es una suma de 4pi epsilon sub 0, Z más L medios al cuadrado en dirección de la Z. ¿Sí? Ese es el campo eléctrico exacto. Exacto. Entonces, ahora tengo que ver quién es el campo eléctrico del dipolo. Ahora sí, con el dipolo resulta que nosotros no hemos encontrado ninguna expresión de cómo tener el campo eléctrico en general del dipolo, ¿verdad? Aquí sí tenemos que recurrir obligatoriamente a lo que conocemos. ¿Quién es que conocemos del dipolo? Pues el campo escalar del dipolo es el que conocemos. Tenemos que calcular el gradiente. Aquí sí, obligatoriamente. Entonces, ¿quién es el potencial escalar del dipolo? Lo voy a escribir aquí, solo para recordarlo. QL 4pi epsilon sub 0, Z cuadrado. QL 4pi epsilon sub 0, Z cuadrado. Entonces, recordarán que el gradiente, ¿verdad? Hay una parcial con respecto a X, porque eso lo tenemos en coordenadas rectangulares. Si esto está en coordenadas rectangulares. Algunos dirán, pero eso también pareciera que lo puede expresar en coordenadas cilíndricas. Bueno, pero es más fácil trabajar en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Porque veo que solo tiene la expresión en Z en este caso. Entonces, la parcial en Z de Z unitario. Entonces, resulta que para el dipolo, en este caso, que está orientado en dirección del eje de la Z, que está orientado en dirección del eje de la Z, el dipolo, el momento dipolar, resulta ser que yo puedo ver, ¿verdad? Que solamente voy a tener campo eléctrico en dirección de la Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el campo eléctrico de ese dipolo va a ser igual a tener negativo. Tengo que sacar la parcial con respecto a Z, es decir, QL, 4 pi epsilon sub cero, la parcial con respecto a Z, de 1 Z cuadrado, ¿sí? En dirección de la Z. ¿Quién es eso? Eso va a ser... ¿Qué pasa con las demás componentes? La componente en X en Y, el campo eléctrico en X y Y, pues, del dipolo es cero. Y si usted quiere calcular en el campo eléctrico exacto, también se va a dar cuenta que va a ser cero. Solo tiene campo eléctrico en Z. Entonces, eso me va a dar... Z a la negativo 2. Me queda... ¿Verdad? Me queda esto. ¿Verdad? Me queda eso. El negativo 2 pasa a multiplicar. Me queda 2 pi epsilon sub cero. Y le tengo que sumar... Bueno, restar negativo 1. Eso me queda Z a la 3 en dirección Z. ¿Sí? En dirección Z. Déjenme ponerlo así. Z a la 3 en dirección Z. Entonces, cheque. Ya tengo quién es el campo eléctrico del dipolo y el campo eléctrico exacto. Entonces, nuevamente, hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? El campo eléctrico exacto menos el campo eléctrico del dipolo entre el campo eléctrico. En este caso, aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque yo lo que tengo ahí son cantidades pectoriales. Lo que yo puedo igualar aquí, ¿verdad? Estar hablando en este ejercicio es de la magnitud de los campos, de hecho. ¿Sí? De la magnitud de los campos entre el valor exacto. ¿Quién es la magnitud? Y eso tiene que ser nuevamente a 0.01. ¿Sí? Entonces, bueno, no hay ningún problema en esto. ¿Verdad? Sería, nuevamente, copio todo esto. Déjenme copiarlo todo así. A no estar reescribiendo y no perder mucho tiempo en eso. Entonces, tengo este valor. Tengo este valor. Menos el campo eléctrico exacto. ¿Quién es el campo eléctrico exacto? B, perdón, del dipolo. QL, 2 piépsilon sub 0. Z a la 3. Entonces, entre Q. De hecho, puedo sacar de un solo el Q y el 4 piépsilon sub 0, ¿verdad? Me queda 1 sobre Z menos L medios. Menos 1 sobre Z más L medios. Lo único que en este caso es al cuadrado. Y aquí tengo el cuadrado. ¿Sí? Y eso igual a 0.01. ¿Pueden factorizarlo nuevamente ustedes? Sí, ¿verdad? Podemos factorizar. Si quieren, factorizo para que quede expresado. Para que de un solo puedan ustedes hacerme esto en Wolfram Alpha 1. Z menos L medios al cuadrado. Menos 1 Z más L medios al cuadrado. Esto es menos 2 L Z al cuadrado. Ahora, todo esto entre y me dan el valor. Me lo calculan. Quiero ver cómo lo, si lo pueden hacer en Wolfram Alpha. Ya Daniel, pues, lo había hecho. Prueben los demás hacerlo para. Este tipo de cálculos son los que yo les diría que si ustedes me los dan, ya la respuesta. Plantean esto y me dan la respuesta de un solo. Yo tienen todos los puntos. ¿Estamos de acuerdo? El campo eléctrico del dipolo no era Z a la 3. Z a la 3. Yo escribí Z a la 2. Muchas gracias. Eso sí es un error. Y ahí les iba a dar algo raro. Muchas gracias. Gracias. Entonces, aquí, ¿verdad? Estamos ahí. Z a la 3. De hecho, el proceder de este es muy similar a lo que hicimos hace un momento. ¿Verdad? Atrás. Pero denme el resultado. Lo pueden ingresar así o necesitan que lo simplifique un poco más. Porque podemos simplificar un poco más esa expresión, si ustedes gustan. Eso quedaría Z al cuadrado menos L medios al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Me quedaría Z al cuadrado más 2LZ más L medios al cuadrado. ¿Verdad? Menos. Por si es muy complicado meter eso allá. Z al cuadrado más 2LZ menos L medios al cuadrado. Menos 2LZ a la 3. Y en el denominador queda exactamente el mismo desarrollo. Me queda en el denominador Z al cuadrado menos L medios al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y me queda que términos se pueden ir. Este y este se me va. Este y este se me va. Entonces me queda LZ. ¿Sí? Entonces eso igual a 0.01. Entonces aquí. Por si lo necesitan simplificar un poco más. Esto es dos veces LZ. Dos veces LZ. Entre. De hecho. De hecho me queda 1. ¿Verdad? Eso. Bueno. Ya cuando lo cancelo. Cuando hago la división con este término. Igual puedo cancelar de un solo el valor absoluto. Yo ya sé que la magnitud del campo eléctrico es mayor. Porque en el caso del potencial eléctrico. Estábamos quitándole términos. Entonces eso me queda 1 menos 2LZ a la 3 entre 2LZ. Z cuadrado menos L medios al cuadrado. El cuadrado. Se me va el 2L 2L. Z. Z con un Z de estos. Z a la 3. Z con un Z de estos. Me queda entonces Z cuadrado menos L medios al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Entre. Z al cuadrado. Esto igual a 0.01. ¿Cierto? Entonces ¿Cuánto le da esa respuesta? Ahí está un poco más simplificada. ¿Verdad? Perdón. ¿Por qué lo cancelé? Este Z a la 4. Z a la 3 por Z. Z a la 4. Yo puse Z a la 2. ¿Sí? El 2L con el 2L sí. El Z con el Z a la 3 se está multiplicando. Entonces me queda esa expresión. ¿Verdad? ¿Lo seguimos resolviendo o alguien lo metió ya? ¿O sale muy complicado estarlo metiendo todo eso en Wolfram? ¿Escucho? Da varias respuestas. ¿Qué respuesta le da? Vamos a ver. Permítame de solo corroborar que lo me puse bien. Ah, bueno. Entonces terminemos de resolverlo y después me dice usted cuál respuesta le da. Porque hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Entonces ¿Qué más puedo hacer ahí? Terminemos de resolver esto. Menos Z a la 4. Más. Me queda 2L a la medio al cuadrado. Z al cuadrado. Menos L medios a la 4. 0.01 Z a la 4. De hecho, sí le voy a dar varias respuestas porque tendría usted ordenando esto. Tendría 1.01 Z a la 4. Menos. Me queda 4. Me queda L a la 2 medios Z al cuadrado. Y me quedaría. Menos. No más. Voy a poner así. L medios a la 4 menos 1. ¿Sí? ¿Verdad? Tendría esa expresión. Aunque. Realmente cometí un error, muchachos. Yo no sé por qué estoy pasando. Esto solo está ahí. ¿Verdad? Porque estoy dividiendo esto. Que es esto mismo. Me queda 1. Y después la división que hice fue esto entre esto mismo. Entonces solo tenía entre Z a la 4. Cometí un error ahí. Déjenme. El mismito error que puse anteriormente. Déjenme corregir esto. Eso es Z a la 4 menos Z a la 4. Le queda más 2 Z al cuadrado por L medios al cuadrado. Menos L medios a la 4. Esto por 0.01 Z a la 4. Esto y este se me van. ¿Cierto? Z a la 4 Z a la 4 Z a la 4 y tengo aquí expresión que es una ecuación cuadrática. 0.01 Z a la 4 Z a la 4 más 1 medio de L al cuadrado Z a la 2 menos 1 medio de L más L medios a la 4. Es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática. Hay que resolverla. Le dan cuántas respuestas. Si cuatro respuestas le tendrían que haber dado. Pero casi todas son iguales, ¿verdad? Eso lo único que cambia son los signos. Sí. Menos B y ¿quién es B? Un medio de L más o menos B al cuadrado. Me queda L a la 4 entre 4 menos 4 veces A por C. Esto es L medios a la 4 raíz cuadrada entre dos veces el valor de A. 0.01 0.01. Este es igual a tener Z al cuadrado. ¿Sí? Y eso simplificándolo. No. Definitivamente. Deme las respuestas que le dan. Tienen que ser las mismas respuestas que tengo ahí. Habría que simplificar. Da más o menos 7.0622. 6.22. ¿Y la otra? No, pero L raíz cuadrada de L cuadrado da. Raíz cuadrada de L cuadrado es L, ¿verdad? Sí. La otra da más o menos 0.35 40. Redondeado. 0.35 40 L. Cheque. Entonces, tengo dos respuestas. Z más o menos 0.35 4 veces L. Entonces, recuerden que Z es una distancia. No puede ser negativa. Entonces, descarto los valores negativos. ¿Verdad? Porque nosotros estamos calculando a qué distancia. De hecho, arriba o abajo, no importa. Z es una distancia. La cuestión es que tengo un número positivo pequeño y tengo después un número positivo más grande. ¿Sí? Entonces, ¿a qué distancia yo voy a tener el campo eléctrico? Que es exactamente lo mismo. Parece que a dos distancias. Cuando esté cerca de las dos cargas, ¿verdad? Entre ellas dos. O cuando esté alejado, cuando esté alejado, 7 veces, 7.06 veces L. Entonces, la respuesta serían estas, ¿verdad? Una sería 0.35 L y la otra sería, cuando esté lejos de ellas, 0.6 veces L. Entonces, ¿pueden terminar de resolver eso? Ya me quedó como con la duda. De hecho, ya no tengo tiempo de hacer más. Vamos a terminar de ver eso para corroborar que da la misma respuesta con Wolfram Alpha. ¿Sí? La respuesta que me dio Daniel. Z cuadrado. Eso es un medio de L cuadrado. Más menos. Puedo sacar factor común L cuadrado. L cuadrado, ¿verdad? De ahí me queda raíz cuadrada de un cuarto. Menos 4 por 0.01. Esto a la 1 sobre 4. Perdón. Me queda a la 1 sobre 16, ¿verdad? 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Entonces, raíz cuadrada de 2, 0.01. Es decir, Z al cuadrado es igual a tener L cuadrado por todo lo demás. Una cuando es positiva y la otra cuando es negativa. Solo por salirme de duda, saquen las ambas respuestas. Hagan la suma, ¿verdad? Del primer término. Un medio más lo que da en el radical entre 2 por 0.1. Y después un medio menos todo lo demás. ¿Cuánto le da? Estos ejercicios son como bastante, no son difíciles, sino tediosos, ¿verdad? Porque lo que conlleva es un poco de álgebra y un poco de aritmética. Entonces, este tipo de ejercicios tediosos definitivamente sale más fácil resolverlo con golf en alfa, con la computadora, con la calculadora, con lo que ustedes quieran. Y darme solo la respuesta, ¿verdad? Ya lo que es álgebra y aritmética, ustedes ya lo manejan bien y eso no es necesario. De hecho, para eso es la tecnología, para no estar perdiendo tiempo en cosas que lo puede hacer una máquina con facilidad. Lo que hace usted es aprender la teoría, la resolución del ejercicio, el fenómeno. ¿Verdad? Bueno, ¿alguien lo hizo? Con el signo más queda 7.0622L 7.026 22L 22L Ah, ¿ya con la raíz cuadrada? Sí, ya con la respuesta final 7.022L ¿Y el otro? El otro ya lo digo. 0.3540L 0.3540L Bueno, la misma respuesta que usted me dio con Wolfram Entonces, ahí lo difícil de esto, entonces, es ingresar esto, ¿verdad? Esos números en Wolfram ¿Verdad? En matemático, en Wolfram, como ustedes lo metieron Porque sí, también lleva su tiempito eso. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Yo creo que ya no me ha quedado chance de ver un caso más general. ¿Verdad? Quería ver otro ejercicio, porque este es un caso particular en el cual el potencial el cual las cargas se orientaron a lo largo del eje de la Z, ¿verdad? En el cual el dipolo está también orientado al eje de la Z, ¿sí? Está a lo largo de un eje en particular Hay un ejercicio, ahorita que acabo de ver, ¿verdad? Porque me pedí el campo eléctrico Hay un ejercicio bien bonito que me pide ¿Qué pasa si ahora el dipolo está en esta dirección? El momento dipolar va en esta dirección ¿Verdad? ¿Cómo se va a ver la componente del campo eléctrico? ¿Verdad? ¿Cuál es el campo eléctrico? Para un dipolo que está orientado en cualquier dirección Cuando está orientado a lo largo de un eje Pues magnífico Miramos que no lleva mucha complicación ¿Verdad? Porque solamente van a quedar las direcciones Del campo eléctrico Solo va a tener dirección a lo largo de ese eje Pero cuando está orientado en una forma arbitraria Ya la cosa ya es un poquito más complicado ¿Verdad? Si queremos encontrar una expresión, una fórmula Hay un ejercicio de Vagnes Que me pide eso Que para un dipolo orientado en cualquier dirección Que calcule quién es el campo eléctrico que me genera De hecho, solo déjenme enseñárselos Para que con eso vamos a comenzar el día de mañana Y vamos a seguir trabajando en ese Solo déjenme ver Este es energía Es una expresión parecida a esta Este, el problema 8.3 El campo eléctrico Para un dipolo orientado en cualquier dirección Viene dado de esta forma ¿Sí? Entonces, mañana vamos a demostrar eso Mañana vamos a demostrar eso Que esta sería la expresión del campo eléctrico para un dipolo El momento dipolar ¿Verdad? Para la contribución dipolar Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Este es un ejercicio impar también 8.13 Solo déjenme verificar la respuesta A ver si lo que tenemos está bien también 8.13 ¿Tienen alguna pregunta? 8.3 Vanes me dice ¿Qué es esto? Bueno, el 5L Ya me lo habían dado ¿Verdad? Que fue para el campo Para cualquier valor mayor que 5L Y cuando Z sea 7.6 Significa que Vayner me está diciendo Que el valor pequeño El valor Ah Tiene razón Este valor de aquí Lo tenemos que descartar ¿Por qué este valor no es válido? Muchachos Ya Tengo No Ese es cierto Ese no se puede utilizar ¿Por qué ese valor de ahí no es válido? ¿Alguien me puede responder? Ya se me había escapado a mí también Este valor es el correcto ¿Por qué este valor? Aunque matemáticamente hablando Me dio esta respuesta ¿Por qué este valor no es válido para mi solución? No No es válido Para mi solución ¿Lo recuerdan? Porque resulta ser Que para él Para las contribuciones dipolares ¿Verdad? Tanto el potencial Como el campo eléctrico La premisa es que Tengo carga finita Carga finita ¿Estamos de acuerdo? Partimos de eso Y que el punto de campo Está afuera de la carga ¿Sí? Está alejado de la carga considerablemente Entonces No puede estar El potencial ¿Verdad? No podemos nosotros Utilizar las aproximaciones De los potenciales dipolares Monopolares Y todos los demás Cuando el punto de campo Está adentro de la carga Ahí en esa distribución de carga ¿Estamos de acuerdo? Entonces Este Este resultado Es un resultado Que correspondería A un valor cerca de las cargas Y eso no es válido Porque nosotros En las premisas Que tenemos ¿Verdad? En el desarrollo Que hicimos Aquella aproximación No puede ser cierto Para aplicar aquel desarrollo Entonces La única respuesta válida Es esta Se me había escapado A mí también ¿Sí? No sé si estamos bien Ahí Bueno Muy bien Muy bien Entonces muchachos Muchachas Nos vamos entonces A quedar hasta aquí ¿Verdad? Les deseo éxitos Si ustedes tienen dudas En la prueba También Pues pueden consultarme ¿Verdad? Si no están entendiendo bien Lo que el enunciado Les está pidiendo Yo también les puedo Orientar Lo único que sí Las dudas Ahí en las pruebas Son privadas Para En el chat privado Para no interrumpir A sus compañeros Entonces Nos vemos Más tarde jóvenes Pásenlo Escucho Bueno Quería ver si Hiciste la posibilidad De que La tarea se pueda mover Uno o dos días Bueno Si los compañeros Están de acuerdo No sé si Sí, sí No hay problema Igual Si los compañeros Ya han terminado La tarea Ya la pueden subir Se las voy a dejar Entonces Para que la suban Hoy es lunes ¿Verdad? Para que la suban A más tardar el día Miércoles Excelente Bueno Pues sí Pásenlo el día Entonces Éxitos Igual Feliz día Muchas gracias Pásenlo el día